No me sorprendería si el oro sobrepasa la marca a los 1.130 dólares a 1.150 la onza, en caso de que se mantenga por encima de 1.120. Jordan, bienvenido de nuevo a Ducascopy TV. Es un placer estar de vuelta. Vamos directo al asunto. 2015 fue un año récord para la producción de oro. El año nuevo chino se acerca. ¿Veremos otro factor de crecimiento para la producción y la demanda de oro? Es muy importante separar la demanda de la producción. En el caso de la demanda, estamos viendo definitivamente más interés en Australia y también tenemos operaciones en Hong Kong. El volumen es muy fuerte. En Australia notamos una recuperación entre los clientes minoristas y las pensiones de autogestión. La gente que administra lo que llamamos superfondos de autogestión. También hemos notado cierto interés institucional en el mercado. En términos de producción, estoy de acuerdo con las predicciones y los comentarios de algunos de los directores ejecutivos del sector de la minería de oro de que 2015 probablemente fue el mejor año, no solo debido a la caída en las calificaciones promedias, pero también porque el oro dólar estuvo en un mercado cíclico a la baja en los últimos tres o cuatro años con múltiples recortes. El año pasado, la producción llevó a cerca de 3.000 toneladas. Estaría muy sorprendido si esa cifra crece en los próximos años y mi predicción es a la baja para la producción anual. Últimamente, los precios del oro han sido favorables, especialmente en los mercados de acciones caóticos. ¿Cómo afectó eso al atractivo del oro? ¿Los nuevos inversores están entrando al mercado del oro para escapar de ese caos? Sí, como dije antes, estamos viendo a nuevos inversores que entran en el mercado. Los ETF de oro aumentaron la participación, indicando que hay interés de compra. Durante la mayor parte de 2015, los especuladores de fondos de cobertura no pudieron vender más en el mercado del oro, y eso, poco a poco, está comenzando a frenar ahora. Por eso, esos inversores están empezando a ponerse nerviosos con respecto a esas posiciones cortas y probablemente están inciertos sobre los aumentos de las tasas de la FED que todos esperaban este año. Con respecto al rendimiento de las acciones, en las primeras tres o cuatro semanas de enero, vimos el papel que tiene el oro en una cartera. El metal tiende a ser el mejor activo rico de fácil acceso a todos los inversores, siempre que las acciones son volátiles. El rendimiento del oro supera el de los bonos y, obviamente, al dinero. Por lo tanto, el metal es un buen activo para una cartera equilibrada. El oro otra vez se convirtió en un refugio cuando los precios del petróleo se desplomaron. Del mismo modo, el atractivo del metal también disminuyó cuando hubo una recuperación de los precios del petróleo. ¿Cómo funciona la correlación con otras commodities? Probablemente lo más interesante del oro es que no se correlaciona a los mercados de valores, en particular cuando los activos son volátiles, a diferencias de otras commodities que a menudo están vinculadas a los mercados de valores, especialmente cuando hay una fuerte venta generalizada, como vimos, tras el colapso del petróleo y del mineral de hierro. Las commodities no se consideran un refugio seguro contra la volatilidad general del mercado financiero, pero el oro sí lo es. Lo mismo ocurrió durante la crisis financiera mundial, cuando las commodities cayeron entre 30 y 40%, mientras que el oro al menos protegió el capital. 2015 fue en gran medida un año único, sobre todo para el dólar australiano, pues el oro se mantuvo estable, mientras que el mineral de hierro se desplomó. Es muy importante que los inversores reconozcan al oro como una moneda alternativa y no solo como parte del complejo de commodities. Con todo eso en mente, ¿cuál es su predicción para el próximo nivel del precio del oro? Yo creía que el oro se iba a consolidar en cerca de 1,100 dólares la onza. Obviamente, ese nivel fue superado y ahora estamos en cerca de 1,120 dólares la onza. Si el oro es capaz de mantenerse en ese nivel, veremos un poco más de interés de compra, porque las otras personas con posiciones cortas en el mercado del oro que están especulando con precios más bajos van a perder la FED en esa decisión. No me sorprendería si el oro supera la marca de 1,130 dólares en dirección a los 1,150 dólares la onza, en caso de que logre mantenerse por encima de 1,120 dólares esta semana. Ciertamente entraremos en el modo esperar para ver. Jordan, gracias por su participación. Fue un placer. Jordan Eliseo de ABC Bullion nos habló sobre las perspectivas para el mercado del oro. Les habló Natalie McDonald y vieron Sidney Direct de Ducascopy TV. Gracias por vernos y sigan conectados a nuestro sitio web para más entrevistas exclusivas. Hasta luego. Gracias por vernos y sigan conectados a nuestro sitio web para más entrevistas.